El sur de Europa sigue sufriendo una ola de calor potencialmente letal con temperaturas que pueden alcanzar los 45 grados y más en algunas zonas. Italia sufre el tercer fenómeno meteorológico extremo de este año. Tras una grave sequía que duró meses, hubo inundaciones en mayo. El Servicio Meteorológico Italiano advierte de que podría tratarse de la ola de calor más fuerte de todos los tiempos en Italia. Las islas de Cerdeña y Sicilia podrían registrar el martes temperaturas de hasta 48 grados centígrados. Y también la capital se acerca a un récord histórico en los próximos días. Roma afronta tal vez el verano más caluroso de su historia. Los lugares turísticos están casi vacíos. El calor influye. Antes de las 10 de la mañana aquí se ve mucha gente, pero durante el día no hay nadie. Es terrible. Estamos acostumbrados al calor de Roma, pero esto es demasiado. Hace más calor de lo normal. En el río Tíber, la historia antigua sirve de advertencia. Estas ruinas romanas estaban bajo el agua. Los niveles del río las han descubierto. Es peligroso para todos los barcos, incluidos los barcos turísticos que viajan por el río. También es un problema para la fauna, porque no hay oxígeno en el agua, sobre todo si el agua baja y hay demasiado sol. Ante el aumento de las temperaturas, el ministro italiano de Medio Ambiente afirma que es prioritario reducir las emisiones de carbón. Italia es muy vulnerable al impacto del cambio climático. El aumento de las temperaturas implica también un aumento del nivel del mar. Tenemos que hacer todo lo posible para alcanzar nuestros objetivos en materia de emisiones. Se espera que las temperaturas en Roma superen los 40 grados en los próximos días, batiendo récords históricos. Las altas temperaturas y la sequía aumentan el riesgo de incendios. También en España, la isla Canaria de La Palma ante un nuevo desastre tras esa destructiva erupción volcánica, recordarán, de hace dos años. Ahora, más de 4.000 personas tuvieron que ser evacuadas por un incendio que se ha llevado ya por delante casi 5.000 hectáreas. Cientos de bomberos luchan aún por extinguir unas llamas, una operación que además se está complicando por el viento. Las autoridades españolas han enviado ayuda adicional desde la península. Una nueva ola de calor, lo vemos la tercera del verano a Sota España. Estamos en Madrid con Jaime Velásquez. Jaime, vamos a empezar por La Palma. ¿Está controlada la situación en la isla Canaria? Parece que las temperaturas han aflojado un poco, pero el viento mantiene vivo el incendio. ¿Es así? Efectivamente, por desgracia, el incendio aún no está bajo control. Las horas centrales del día, el calor de las horas centrales del día ha reavivado las llamas en la parte alta del incendio en el Parque Nacional de La Caldera. Y la máxima preocupación en este momento es ese viento que sigue soplando con intensidad y que quizá pueda cambiar de dirección y podría incluso llegar a poner en peligro algunas de las viviendas que hasta ahora se habían mantenido a salvo. En Vilo, esa preciosa isla Canaria de La Palma, vamos a ver, van a seguir subiendo las temperaturas en gran parte del país en los próximos días. ¿Cómo responden las autoridades a lo que está por llegar? Sí, las temperaturas van a seguir subiendo. A partir del lunes y hasta el miércoles se esperan a temperaturas muy altas prácticamente en toda España. Las autoridades de nuevo han activado un plan nacional contra los episodios de calor que este año además, además de las típicas o de las habituales medidas que se proponen, como mantenerse hidratado o no hacer ejercicio durante las horas centrales del día, también propone este año la obligación de los empresarios a que garanticen las condiciones laborales de sus trabajadores, sobre todo aquellos que trabajan al aire libre, incluso que puedan interrumpir sus labores en las horas centrales del día si no se puede garantizar su seguridad. Por desgracia ya ha habido que lamentar la muerte de un agricultor hace unas semanas, precisamente por una ola de calor aquí en España. Jaime, ¿qué impacto podría tener el calor en la cita electoral del próximo domingo? Queda muy poco ya, una semana para esas elecciones. Elecciones controvertidas además por celebrarse en pleno verano. Sí, efectivamente. Aquellos trabajadores que van a tener muy complicado, que van a tener una semana muy complicada son los trabajadores de correos. Más de dos millones de personas han solicitado el voto por correo y los empleados del servicio postal tendrán que trabajar para enviar y recoger todos esos votos por correo en esta semana que se espera sofocante. Sin duda, es probablemente una situación muy complicada y que se espera que quizá pueda dar algún impacto en el turnout, en la participación final. Casualmente, pese a este calor y pese a estas cada vez más persistentes olas de calor, el cambio climático no ha sido parte importante de esta campaña. Quizá, además, podríamos encontrarnos con la situación de que un partido, Vox, que según las encuestas podría llegar a entrar en el gobierno, es un partido que niega la existencia del cambio climático. Queda una semana para las elecciones, los españoles van a vivir en su propia piel, lo que significa una ola de calor en pleno mes de julio y teniendo que ir a las colegios electorales. A las urnas, así es. Jaime Velásquez, muchísimas gracias por todo esto. Cuídate. Gracias, hasta luego.